Para el proceso de pulido y brillado vamos a utilizar felpas, cepillos, limpollos y algunas piedras montadas. También podemos utilizar piedra pomes que la vamos a utilizar en compañía de las felpas y los cepillos, también podemos utilizar materiales que nos ayuden a darle brillo a la placa. Para empezar el pulido vamos a tomar un pimpollo, lo vamos a montar en un micromotor y vamos a empezar a pulir la placa. Después de haber utilizado el pimpollo vamos a utilizar otro elemento un poco más suave para continuar con el pulido. Gracias por ver el video. Luego utilizado el pimpollo vamos a utilizar otra punta para continuar con el pulido. Ahora con una punta muchísimo más suave. Vamos a continuar aplicando el pimpollo. un poco de pasta para el brillo la cual la podemos esparcir con el dedo con la ayuda de una felpa y la terminamos de aplicar. La llevamos por toda la placa. Luego utilizado la pasta para brillado y la felpa, este es el resultado de la placa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!